de que si un gestor privado tira a la basura 180 millones de euros en vacunas, le dicen, oiga, mire, a ver, dedíquese usted a otro tipo de trabajo. Es negacionista. Bueno, para negacionista, Rocío Monasterio. Y Rocío Monasterio... Que está negando la santidad de Isabel Díaz Ayuso. Claro, que le digan a Rocío Monasterio a estas alturas, que lleva... Vamos a ver, primero, la señora Monasterio fue la que inmediatamente, pasadas con los resultados electorales en la mano, apoyó a Isabel Díaz Ayuso para que fuera presidente de la Comunidad de Madrid. Punto número uno. Es decir, sin Vox, Ayuso hoy no sería presidente de la Comunidad de Madrid. Punto número uno. Déjame recordarlo solamente porque, como es la verdad, a partir de ese momento, Vox, que pide nada, no pide nada prácticamente a cambio de eso, no pide un puesto, no pide dirigir una fundación de no sé qué, no pide nada. Y le dice, aquí tiene usted para que sea la presidente. Isabel Díaz Ayuso es presidente por esta señora que está aquí esta noche. Y Isabel Díaz Ayuso es importante en el Partido Popular porque es presidente de la Comunidad de Madrid. Es decir, porque Vox, esta señora, le da el apoyo a la señora Díaz Ayuso para que fuera presidente de la Comunidad de Madrid. Y a partir de ese momento, yo no recuerdo ningún momento, vamos, prácticamente un momento en la historia de esa colaboración en la que Vox haya sacado los pies del tiesto. Se ha comportado lealmente con el Partido Popular y con la señora Díaz Ayuso. Por eso, creo que tienes que explicarnos bien, Rocío, o tiene usted que explicarnos bien, si prefiere, qué pasa para que tan rápidamente los voceros de Isabel Díaz Ayuso le descarguen a usted todas las lanzas y sea usted la culpable. Bueno, ya es lo que hemos visto estos días, ¿no? Pero la realidad es que hicimos presidenta la señora Ayuso, lo hicimos encantados. Hemos aprobado casi 20 leyes a cambio de nada, las últimas la semana pasada, cuando ya nos estaban atacando. Hemos aprobado dos leyes muy importantes, una la ómnibus, otra la ley de farmacia, y esto ha sido el jueves pasado, cuando ya habíamos tenido algunos problemas de los presupuestos. Y la realidad es que desde septiembre hemos estado negociando los presupuestos en un ambiente cordial y estupendo con el señor Lasquete y con el señor Osorio, con todo el interés de sacarlos, con todo el interés de amoldarnos a lo que nos pedían. Al principio llegamos, es verdad, con muchas propuestas y me pidieron, por favor, que la redujera a 100. Y luego cuando llegué con 100 me dijeron que, por favor, un poco menos, y dije 87. Y luego con las 87 me dijeron que un poco menos, y dije, bueno, 25. Y ya luego cuando es 25 le dije, bueno, pero fijaros solo en las cuatro primeras y alguna de ellas. Porque yo creo que, bueno, yo represento a un montón de votantes que merecen ser respetados, que merecen que no se les abofetee, hombre, que se merecen que se les trate como unos socios, que es lo que han sido todo este tiempo, con 20 leyes que se han aprobado a cambio de nada. Y eso es lo mínimo, ¿no? Cuando tienes un socio que se está portando bien, que te está ayudando, que te está protegiendo, y que además te facilita la tramitación de tantas leyes. Y la realidad es esta, que a partir del 30 de noviembre yo no he vuelto a tener ni un mensaje, ni una llamada, nada, absolutamente nada. Entonces me hicieron, el 30 de noviembre me hicieron una propuesta que era humillante para los votantes de Vox, que no cogía ninguna de esas propuestas nuestras, no incorporaba nada de lo que habíamos pedido. Y del 30 de noviembre en adelante no hemos vuelto a saber absolutamente nada. Por ejemplo, ¿alguna de las que nos recogía? Mire, cosas que nosotros pedíamos que yo creo que no estamos pidiendo tanto, ¿no? A nosotros nos importa mucho, y a las madres, y yo soy madre de cuatro, yo creo que nos importa eso especialmente, pues la ley trans que hay en la Comunidad de Madrid. La ley trans que la aprueba el Partido Popular. La ley trans que habla de autodeterminación de género, que permite hormonar a un niño con 12 años contra el criterio de sus padres. Vamos a hablar de la ley trans luego específicamente, porque además ha traído Julio apuntes en colores. Bueno, pero no solo a la ley trans pedíamos bajar impuestos el IRPF, que en este momento de crisis, hombre, es lo mínimo que tenemos que hacer, sobre todo si hagamos un presupuesto que aumente el gasto 2.700 millones, si tenemos tanto dinero, pues hombre, podemos ayudar un poco a las familias en este momento. No tendría sentido que no bajáramos los impuestos. Yo creo que hay que bajar el IRPF, porque es la única manera de compensar el atraco de Sánchez con patrimonio, que no lo podemos hacer desde la Comunidad de Madrid de otra manera. Esas dos medidas a mí no me parecen una barbaridad, no me parecen pedir muchísimo, no me parecen pedir algo que los votantes del PP tampoco, que recibirían mal. Yo creo que a muchos votantes del PP no les gusta que la señora Ayuso tenga una ley trans más agresiva que la de la señora Montero en el Congreso. Y yo creo que la mayoría de los votantes del PP y los votantes del PP, incluso de la izquierda, que lo están pasando mal, hombre, que le bajen un poco los impuestos en este momento sería clave. Me interesa saber si estas propuestas, no solo a mí, supongo que al espectador también, si estas propuestas, la respuesta del Partido Popular ha sido un razonamiento de por qué no, o ha sido simplemente no. No, la de los impuestos ha sido no, no podemos en este momento, cosa completamente contradictoria, porque si no pueden bajar impuestos en este momento, ¿por qué se gastan 62 millones en publicidad institucional? Si no pueden bajar impuestos porque no tienen dinero, ¿por qué se gastan 22 millones para pagar a los sindicatos, a comisiones obreras y UGT? Si no tienen dinero para bajar impuestos, ¿por qué pasa uno por la Gran Vía, en la calle Alcalá, y lo que ve son edificios de la Comunidad de Madrid alquilados en las zonas más caras de Madrid? Si no tenemos recursos para bajar impuestos, ¿por qué seguimos teniendo chiringuitos, duplicidades y un montón de cargos? Y por cierto, ¿por qué no hemos reducido a la mitad los diputados en la Asamblea de Madrid, que somos 136, podríamos reducir a la mitad? Entonces, vamos a ver, si no tenemos dinero para bajar impuestos, entonces hagamos una reducción drástica del gasto público ineficaz, para poder mantener la sanidad, la educación, pagar mejor a los médicos, a los profesores y atender la emergencia social que la vamos a tener en la calle. Lo que no se puede hacer es estar pagando a los sindicatos, estar desplifarrando dinero, decir que no se pueden bajar impuestos. Y en el momento más crítico, ahora es cuando la gente necesita un empujón y además cuando más se está recaudando, Sánchez está recaudando muchísimo dinero a través del IVA, que luego aparece en la Comunidad como transferencias. Desde el punto de vista procedimental, ahora mismo, ¿dónde estamos? Es decir, a lo que se opuso Vox, será la tramitación de los presupuestos. Nosotros desde el 30 ya no volvimos a tener, nadie nos llama, nadie nos contesta, nadie nos hace una propuesta y ahí ya llegamos una semana más tarde a que es la comisión con las comparecencias y hay una votación de un dictamen. Y la votación del dictamen, al no incorporarse ninguna de nuestras propuestas, que nosotros incluso dijimos, oiga, puede ser un acuerdo político. Si usted me dice que va a derogar la ley trans, que eso no aparece en los presupuestos, porque eso no tiene un impacto económico, nosotros accedemos a aprobar los presupuestos. ¿Por qué dicen que Vox presentó las enmiendas fuera de plazo? Eso ya fue a posteriori, una semana más tarde, que presentaron las enmiendas y se espera hasta el último segundo esperando esa llamada. ¿Qué hubiera pasado si no esperamos hasta el último segundo? Hubiera parecido que no teníamos voluntad de negociar. Y ahí entramos en la aplicación digital, que es obligatoria a la Asamblea de Madrid, a menos cuarto se graban las enmiendas y el sistema se queda, como muchas veces pasa a la Asamblea de Madrid, los periodistas lo saben, en desconexión y emite el recibo a las 12 y 6. Y habiendo excepciones, esto es como si uno llega al mostrador a pagar impuestos, pagar su IBI al mostrador de alintamiento, llega en hora y resulta que quien tiene que darle el sello se va a hablar por teléfono y vuelve a I6. Oiga, usted ha llegado al mostrador a tiempo, no me diga que no estaba yo aquí, nosotros estábamos ahí con nuestras enmiendas. Pero aún con eso, esto ha habido antecedentes en la Asamblea, porque la Asamblea no funciona muy bien en muchas cosas. Incluso hubo un antecedente con Ciudadanos hace tres años en que registrándose a las 12 y 20 y pico se admitieron las enmiendas, porque había voluntad de registrarlas, porque el gobierno vio que había voluntad de aportarlas. Y si el gobierno tiene la voluntad política de que Vox aporte sus enmiendas, lo lógico es que la mesa que hubo el lunes hubiera tenido en cuenta este escrito en que dábamos toda la justificación de todo lo que había pasado. No hubo esa voluntad política, se unieron a los votos de Más Madrid para votar en contra de Vox. Yo creo que equivocadamente, porque se equivocan de enemigo. Aún así, nosotros seguimos dando oportunidades. Mira, hoy hemos pedido por escrito que se habilite enero. Claro, que enero normalmente es un escándalo, que en enero los diputados no trabajan, y en julio tampoco y en agosto tampoco. Esto a mí me parece un escándalo. O sea, yo jamás en mis 20 años de trabajo en el mundo de la construcción, jamás he tenido enero de vacaciones, julio de vacaciones, agosto de vacaciones. Es una vergüenza, pero esta vez no es por esa razón solo, lo llevamos pidiendo muchos años, sino porque queremos dar una oportunidad al gobierno de que traiga unos presupuestos, de que podamos tramitarlos, de que incorpore las enmiendas de Vox. Y una vez más, hoy ya nos han contestado que no, no hay una voluntad política de intentar llegar a un acuerdo con Vox. Y a mí me da mucha pena, porque en este momento que estamos, realmente lo que tenemos que hacer, el enemigo, es Sánchez, los separatistas, y los bilduetarras, no es Vox. Y el Partido Popular se equivoca de enemigo cuando nos ataca, sí. Y yo creo que es una equivocación. Y tampoco es pedir mucho la ley trans para proteger a nuestros niños y bajar impuestos en este momento. A la ley trans vamos porque juegue que se ha estudiado. Es que me lo trae color, es como de parchís. Primero, venía aquí Rocío Monasterio y, por lo tanto, yo quería por lo menos hacer una entrevista que estuviera un poco fundamentada. Y segundo, porque la ley trans en esta casa es un... Uno de esos temas en los que queremos expresar nuestra posición nítida de que este no es un juego, de que estamos afectando a los niños y a los adolescentes, que esa afectación es gravísima y que tenemos una responsabilidad personal cada uno de nosotros para evitar que paguen por nuestra ceguera, por nuestra irresponsabilidad, por nuestra falta de sentido común, por nuestra cobardía, quienes dentro de unos años probablemente nos van a estar echando en cara, como ya es conocido estadísticamente por psiquiatras, psicólogos y todo tipo de especialistas, nos echen en cara que les dejamos solos, que permitimos que fueran hormonados, que permitimos que fueran castrados, que permitimos que las niñas sufrieran histerectomías o simplemente les amputaran los pechos. Eso va a pasar y está pasando ya en este país. Y para nosotros ese es un asunto que no admite ninguna contemplación, que no admite ningún diálogo, que no admite ninguna transacción. Y como me parece que eso es así, pues he estado leyendo lo que... Yo creo que es una de las cosas positivas que trae a la mesa el planteamiento de Podemos y del PSOE el jueves con la ley trans que se va a votar en el Congreso. Y es que vamos a conocer cuál es la ley trans que ya aprobó el Partido Popular en la Comunidad de Madrid y que ya aprobó el Partido Popular en la Comunidad de Galicia. Cuando me he asomado al texto de ambas leyes, del proyecto de ley en este caso que se va a aprobar en la que trae Irene Montero y los suyos, y el que aprobó Cristina Cifuentes y ha asumido Isabel Díaz Ayuso, resulta que tienen párrafos idénticos en materias gravísimas. Por ejemplo, la ley trans de Ayuso sobre la inversión de la carga de la prueba, cosa que es de una gravedad extraordinaria y que lleva con sus huesos a muchos calabozos, a muchas personas inocentes, la inversión de la carga de la prueba está descrita de forma idéntica en la ley de Ayuso, que dice que de haber sufrido discriminación por razón de identidad de género, corresponde a aquel a quien se atribuya la conducta discriminatoria, la aportación de justificación probada, objetiva y razonable de las medidas adoptadas. Ley Ayuso Cifuentes. Ley Irene Montero, que a quien se impute la justificación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable y suficientemente probada de las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Por ejemplo, en el caso de la... Usted conoce mejor esta ley, la han trabajado muchísimo, yo he tratado de conocer artículo por artículo y me he quedado verdaderamente... Y ya habíamos denunciado aquí esa ley, pero cuando la lees... Es que es... Yo le pregunto a usted, doña Rocío, cuando el PP tenga que fijar su posición el jueves sobre la ley de Irene Montero, ¿qué le va a decir? Yo no sé qué van a hacer, porque realmente ellos han introducido unas enmiendas diciendo que les parece una barbaridad esa ley, la autodeterminación de género, y realmente la señora Irene Montero, la ministra Montero, simplemente con leer la ley de Ayuso les ha tumbado todo el debate. Porque es que la ley de Ayuso, la ley trans de Ayuso, tiene autodeterminación de género, que quiere decir que ya niegan el sexo, niegan la biología, y que todo depende de tu voluntad. Esto jurídicamente también es una aberración. A mí me están escribiendo madres, madres incluso de Podemos. Me escriben. Me dicen, Rocío, perdón, me ha dado el teléfono un amigo en Cádiz, mira, y me dice, me decía la otra de una madre, mi hijo es gay, y no teníamos un problema con que fuera gay, no hayamos, bueno, pues estábamos encantados, pero es que ahora ha dicho que quiere ser trans, y entonces le van a hormonar, y estamos desesperados, y si nos oponemos, un juez nos quita la patria potestad del niño, pero vamos a ver. Me decía, por favor, nos puedes ayudar, estamos en Madrid, entonces, ¿cómo puede ser que tengamos en Madrid una ley con autodeterminación de género? Autodeterminación, que todo depende de la voluntad, que tengamos una ley que tiene, que no hay presunción de inocencia, inversión de la carga de la prueba, que tengamos una ley que además obliga a ir a los colegios, a colectivos trans, a nuestros niños, decirles que se tienen que vestir de niña, vestir de... y hacer prácticas sexuales, y normalizar todo esto a niños pequeños de 10 años, que eso ha pasado en colegios de mis hijos, que yo no estoy hablando de algo que no conozca, que les tuve que cambiar, entonces, esto hace un daño brutal a los niños, y los médicos en hospitales de Madrid nos están diciendo que están asustados, porque les están llegando niños, que es como una moda, a decir que quieren cambiarse, que quieren ser trans, y que tiempo después vuelven y dicen que se arrepienten, que no tenían la madurez, y eso no hay manera de revertirlo, entonces, y además, es un tema muy complicado, que hace falta mucha madurez, y que con niños de corta edad no se puede hacer eso, es brutal, o sea, esto es manipular a los que no tienen protección, es manipular a los que más protección necesitan los niños, y es además atacar principios fundamentales, como es la libertad de los padres para educar a nuestros hijos, ¿por qué tienen que a los padres someternos en contra de nuestros valores, en contra de nuestros valores, de los valores que defendemos en los colegios, a enseñanzas, y a dictaduras de género, como es esto de la ley trans, ¿por qué no respetan en lo que creemos? Es contrario a nuestros valores, nos lo están imponiendo. ¿Y por qué el PP lo mantiene? Bueno, porque yo creo que quiere contentar, le da miedo, le quiere contentar a la izquierda, y cuando aprobaron esta ley, era para contentar a la izquierda, yo me acuerdo de Carla Antonelli, y todo la Asamblea de Madrid, aplaudiendo y festejándolo, yo en ese momento no era diputada, pero yo en ese momento, que era el 2016, ya era madre de niños, y dije, esto es un ataque brutal, brutal, a los valores en los que creo, es un ataque brutal, a los valores en los que creen muchísimos españoles, y es un ataque brutal, brutal precisamente, a los más vulnerables, que son los niños, y esto no nos podemos tolerar, y es un ataque a la familia, y es un ataque a nuestra concepción de la persona, de la dignidad de la persona, y esto es muy importante, y muchas madres de las que yo iba a los desayunos, y les contaba todas estas cosas, y pensaron, a mí no me va a pasar, a mi hijo no le va a pasar, alguna de ellas, es la que ahora me está llamando, diciendo, tengo un problema en casa, tengo un problema en casa. Lo que puede ocurrir con esto, es que hasta Isabel Díaz Ayuso se lea a la ley, y sepa con qué ley, está gobernando la Comunidad de Madrid, porque ahora, dice los planes educativos, dice la ley de Isabel Díaz Ayuso, y Cristina Cifuentes, desde el Partido Popular, dice, los planes educativos, deberán contemplar pedagogías adecuadas, para el reconocimiento y respeto, de la diversidad existente, en cuanto a configuraciones genitales, y su relación con las identidades, por lo que se incluirá en... Repítemelo, diversidad en configuraciones genitales, y su relación con las identidades, y su relación con las identidades. Estoy tratando de visualizarlo. No, pues no lo visualices. Por lo que se incluirá en los temarios, de forma transversal y específica, integrando la transexualidad e intersexualidad, esto, lo que se refiere a educación y adoctrinamiento, que por cierto, la ley Montero no lo regula. El deporte, en los eventos y competiciones deportivas que se realicen en la Comunidad de Madrid, se considerará a las personas que participen atendiendo a su identidad sexual, sentida en todos los efectos. Es decir... Nada, si tú eres mujer y has estado durante años para llegar a ganar en la pista de atletismo, resulta que ahora la ley de Madrid permite que entre un trans... La ley de Irene Montero no obliga, no lo contempla. Es que es todo donde lo mires. La atención es sanitaria. Bueno, el tema de que un niño entre 12 y 16 años, contra la voluntad de los padres, pueda decir, oye, que me amputen el pene, o que me... o a la niña que le... Bueno, y que un juez puede intervenir en ese proceso. Claro que sí, es que no puede ser. Está en la ley de Cristina Cifuentes e Isabel Díaz Ayuso. Entonces, Isabel Díaz Ayuso debe salir a la palestra a decir si está de acuerdo con esto o no, porque ella ya es responsable de la aplicación de esta ley. Nos contestó el viernes pasado que ella no iba a eliminar derechos fundamentales de las personas respecto a esto. Yo le pido que recapaciten. No la ha leído. No la ha leído. Y si lo ha leído... La ley es brutal. Es brutal. Y abre un camino peligrosísimo. Y además abre un precedente jurídico tremendo. Que la autodeterminación... La autodeterminación, la voluntad por encima de todo. Esto es brutal. No podemos asumir esos postulados de la izquierda. Yo sé que entre nuestros espectadores hay votantes de muchos partidos, por supuesto del Partido Popular y de Vox, a los que respetamos. Yo respeto todos los votos. O sea, cualquier persona está en su derecho después de una reflexión seria de decidir a quién vota. Pero en este tema de la ley trans por lo menos tienen que saber, la gente tiene que saber que hay una ley que es absolutamente injusta y que es peligrosísima para los niños y las niñas de Madrid y que la está aplicando Isabel Díaz Ayuso y no quiere echarla para atrás. Y tiene el sostén y está como presidente de la Unión de Madrid porque ha habido un partido político que desde el minuto uno le dijo, mira, no queremos puestos, no queremos dineros, no queremos más presencia no sé dónde. Lo que queremos es que no se haga daño a los niños en la Comunidad de Madrid con esa ley. Me parece que la cosa es... Una última cuestión, Rocío Monasterio. Cambiando de... Vale, le ha quedado clara la cosa. Bueno, yo me he estudiado la ley y pienso desde luego y vamos a hacer un programa específico para que la gente que ve esta casa sepa en qué consiste exactamente la ley de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y de Cristina de Fuentes y la ley de Irene Montero porque aquí no estamos para ninguna milonga y en este asunto no hay bromas. Nosotros nos comprometimos con nuestros votos a que la izquierda no entrara a la Comunidad de Madrid y hemos cumplido con eso fielmente. Pero lo único que pedíamos es que además se desterraran las políticas de la izquierda y estas leyes son las políticas de la izquierda. Estas son las leyes que trajo Zapatero también y que luego Rajoy no derogó. ¿Y qué pasa? Que la izquierda va avanzando y cuando llegan los que no son de izquierda no desmontan nada y luego nos asombramos cuando resulta que decimos que la juventud está deshecha, que a la juventud le faltan valores, pero ¿cómo no le van a faltar si hemos permitido que la izquierda entrara a adoctrinar a la última esquina de nuestras escuelas o hasta dentro de nuestras viviendas, de las familias, etc. Esto es lo que no puede ser. Necesitamos que se respeten nuestros valores y esto es un ataque brutal a los valores de muchísimos padres que no estamos dispuestos desde luego que a nuestros hijos se les meta todo esto en la cabeza y que además somos completamente contraria a esa visión de la persona. No creemos en esa y entonces nosotros pedimos por favor que derogan esta ley. Tampoco estamos pidiendo muchísimo. La última pregunta se salió del asunto específicamente madrileño porque yo me estaba acordando ahora mismo de la Rocío Monasterio aquella que le enseñó unas esposas a Puigdemont. De momento soy la única que le he puesto a las esposas cerca. Ciertamente, ciertamente. Y estaba yo pensando ¿y cómo estará viendo aquella Rocío Monasterio que es esta Rocío Monasterio todo el follón que hay hoy en el Congreso donde van a poner las esposas a los diputados de Vox? Con muchísima preocupación porque por desgracia lo que ya anticipábamos en el 2016 que era que íbamos a un Estado confederal que íbamos a un golpe que luego efectivamente se dio se están cumpliendo. Ahora lo que estamos haciendo es una reforma de la Constitución por la puerta detrás para acabar en un Estado confederal y están cambiando las leyes para poner el Estado de rodillas a las órdenes de los bilduetarras y los separatistas que son los que están liderando España hoy. Y esto es así porque tenemos un Sánchez que pactó con los bilduetarras y los separatistas. Entonces tenemos la obligación de reaccionar. No podemos decir que el golpe es gravísimo que lo que está pasando es brutal y simplemente dedicarnos a describirlo porque cuando uno ve un asalto en la calle no se dedica a describir el asalto actúa. Pues nosotros estamos viendo un asalto a la Constitución tenemos que actuar y por eso propusimos la moción de censura y por eso estamos intentando convencer a políticos diputados de un partido y de otro de todos aquellos que crean en la Constitución que crean en la libertad que crean en la democracia que crean que esto es un ataque brutal a lo fundamental y a la ley pues que se unan a nuestro postulado al final aquí no vale con describir la situación lo que hay que hacer es actuar y hay que sacar a Sánchez del gobierno con urgencia y hay que convocar unas elecciones y hay que convocar unas elecciones Al final vacaciones en enero entonces ¿no? Yo estoy esperando para trabajar en enero para tramitar unos presupuestos para que por favor deroguen la ley trans por lo menos que respeten los valores los valores que nos sentimos de verdad atacados es que es tremendo decir esto es que es tremendo que en España te sientas atacado en tus valores fundamentales El otro día teníamos aquí a Jorge Cebrián mucha gente nos ha dicho que estaban contentos de que hubiéramos podido tener un debate público con alguien que está en las antípodas de lo que nosotros defendemos y pensamos y buscábamos un elemento común un mínimo común denominador y yo le explicaba y siempre explico ante la alternativa de la guerra civil y en la necesidad de que encontrados todos en una misma sociedad y con la obligación de seguir viviendo en paz y en libertad el único elemento común es al final oiga usted respete mi libertad yo respeto la suya si nos podemos encontrar ahí podemos evitar el conflicto y creo que ahí es donde nos podemos encontrar y cuando usted me dice que a mi hijo le van a poder hormonar sin mi autorización usted está invadiendo mi esfera más sagrada y por tanto ahí no se lo voy a pasar y ahí no nos vamos a poner de acuerdo nunca tendré que aceptar que usted pueda hormonar a su hijo porque no me va a quedar otro remedio pero no voy a aceptar que usted pretenda hormonar al mío es que no puede ser igual que yo no estoy de acuerdo con la afirmación de la señora Ayuso que decía que las niñas con 16 años podían ir a abortar sin el permiso de sus padres esto es algo que a mi me dolió porque no creo para nada en eso absolutamente nada y respecto a lo de Puigdemont yo cuando le solté a Puigdemont el código penal y las esposas ahí delante y le dije sin ley no hay democracia y hoy lo que se dirime es si estamos bajo bajo el imperio de la ley o estamos acercándonos pues a pues a lo que es Latinoamérica hoy por desgracia muchos sitios que es una dictadura Rocio Monasterio gracias mil es importantísimo Esparza aclarar este asunto con Rocio Monasterio yo le agradezco mucho que haya venido nosotros nos vamos a la publicidad zumbando y a la vuelta